que se vienen las elecciones, algunos cambios por ejemplo en el Congreso de la Nación, en la legislatura, pero tenemos a un experto en el tema. Un experto en el tema, claro, es Cristian Ortega que nos visita una vez más aquí en nuestro estudio para ampliar información del ámbito político. ¿Qué tal Cristian? Buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por lo de experto, ¿no? Quizás que es un poco grande el término, pero bueno, les agradezco la presentación. Bueno, al menos en este en particular que lo ha estado estudiando, analizando y también experto en el tema del camuflaje con el fondo, hoy con la camisa, digo. Mimetizado. No lo encontramos. Si no es por la cara, no lo encontramos. Hay que ver qué dice Amadeus Cirilo, ¿no? Sobre el color, que es nuestro gurú de la moda, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Hay que preguntarle bien a él. Así que esperemos que lo pruebe, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle. Hoy no faltó, pero mañana ya mismo le preguntamos. Ya le preguntamos, bueno. Bueno chicos, les presento del tema. ¿De qué se trata? A ver, el 22 de octubre, como todos sabemos, como hemos informado profusamente en este noticiero, deberemos ir a las urnas, ¿no? A votar nuestros representantes, tanto en el Congreso de la Nación como en la legislatura provincial. Bueno, obviamente hay un reemplazo de legisladores. En el caso del Congreso, puntualmente, Mendoza cuenta con tres senadores nacionales, como todas las demás provincias, y diez diputados nacionales. Esto es una cuestión por cantidad de habitantes, ¿no? Que se calcula. Nosotros tenemos diez. En este caso, en octubre, deberemos elegir cinco diputados nacionales. Es decir, que renovamos la mitad de los miembros de la Cámara Baja. Bueno, pero para tener una idea de qué hicieron los legisladores que dejan su banca, hemos preparado un informe respecto justamente a tanto su rendimiento cualitativo como cuantitativo. Es decir, cuántos proyectos presentaron y de qué se trataron esos proyectos y cuántos terminaron en ley, ¿no? Bien. Antes de avanzar, Cristian, permíteme una consulta. Quizá en la primera parte de la columna, bien dijiste, por un lado la Cámara de Diputados y por el otro lado la Cámara de Senadores, que también renueva la mitad de sus bancas, ¿cierto? Sí. Pero no es el caso de Mendoza. Exactamente. A Mendoza no le toca en este turno electoral renovar senadores. Sí lo hará en el año 2019. Y sí lo hace en este caso, Buenos Aires, por ejemplo, y es ahí donde está la... Bueno, Buenos Aires tiene un peso especial respecto a esto, porque, bueno, no solo puede estar de principal candidata opositora, Cristina Kirchner, la expresidenta, sino porque además el peso electoral a nivel país es muy grande el de la provincia de Buenos Aires. Es más del 35% del padrón total. Por eso, bueno, tiene mucha relevancia. Pero en lo que concierne a Mendoza, nos vamos a encontrar con la posibilidad de elegir diputados nacionales como la principal categoría a elegir. Y ahí estamos viendo quiénes son los que dejan sus bancas. Bien. Te quería preguntar, Cris, de los que se van, de estas cinco personas que se van, ¿cuáles tienen posibilidad de retenerlas? Es decir, ¿están en una lista? En esa, de estas cinco personas que estamos viendo acá, el único que va por la renovación es Luis Petri. Bien. Del oficialismo que va en segundo término detrás de Claudia Najul, que es la principal candidata del oficialismo provincial. Claro, y Soledad Sosa la tenemos vista porque la hemos visto, pero no en el caso de diputada nacional. Exactamente, ella va en la legislatura, va por un cargo en la legislatura provincial. Después, Alejandro Abram, diputado del Frente para la Victoria, diputado nacional, va también por una banca en la legislatura provincial. Bueno, y completamos el panorama con Graciela Cuscinet, de Libres del Sur, aliada del oficialismo a nivel provincial, y Patricia Jiménez, diputada nacional, también del oficialismo. Estos son los cinco diputados que dejan sus bancas el 9 de diciembre y que, bueno, deberemos reemplazar nosotros a través del voto popular el 22 de octubre. Bien, perfecto. Bueno, para detallar qué hicieron los cinco diputados que dejan sus bancas, hemos preparado el siguiente informe. Vamos con la primera placa que tiene que ver con lo cuantitativo, es decir, cuántos proyectos presentaron. Y acá vamos a hacer una aclaración. Bueno, los legisladores pueden presentar tres tipos de proyectos. Uno es el proyecto de ley, que es para que, luego de pasar por ambas cámaras, de tener la aprobación de ambas cámaras, se convierta en una ley nacional en este caso, porque hablamos del Congreso. Después tenemos los proyectos de declaración. Esto significa que la Cámara, si lo aprueba el proyecto de declaración, emite una opinión sobre un tema. Y les pongo un ejemplo. Declarar de interés nacional, en este caso, alguna actividad que se haga en la provincia. Hay muchos de estos proyectos que han presentado nuestros diputados nacionales. Tienen que ver con actividades culturales, con actividades deportivas, con algún evento que signifique mucha afluencia de público, por ejemplo, corporativo. El turismo corporativo en Mendoza es algo muy importante. Congresos de distinto tipo que se hacen en la provincia. Esos son los proyectos de declaración. Y la tercera categoría son los proyectos de resolución. Y esto tiene más que ver con los pedidos de informe. Es lo más claro. Es cuando un legislador hace un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre un tema específico. En el último tiempo ha habido muchos pedidos de informe sobre decisiones de política económica. Ejemplo, el vino. El vino ha generado muchos pedidos de informe de varios legisladores nacionales mendocinos. Bien, y tanto el proyecto de declaración como el de resolución solo necesitan la aprobación de la Cámara por donde ingresa ese proyecto. Tal cual, los proyectos de declaración y resolución solamente se... Bueno, el diputado en este caso lo presenta en la Cámara Baja y la Cámara si lo aprueba ya es un proyecto, ya es una declaración o una resolución de la Cámara. No así los proyectos de ley, los cuales deben ser aprobados por ambas Cámaras. Bueno, acá tenemos un detalle respecto a cada uno de los legisladores. Como vemos, la diputada Jiménez es la que más proyectos presentó de los tres tipos, destacándose en amarillo los proyectos de ley. Que en este caso fueron 53 proyectos de ley, 32 de declaración y 91 de resolución. El segundo en cantidad total, esto insisto, está ordenado por cantidad total de proyectos. Luis Petri, también del oficialismo, con 65 proyectos de ley, que es un número importante. Recordemos, 4 años de mandato, apenas 5 de declaración, perdón, 2 de declaración y 16 de resolución. Después Soledad Sosa, la representante del FIT, con 18 proyectos de ley, 11 de declaración y 35 de resolución. Alejandro Abram, del Frente para la Victoria, 36 de ley, 8 de declaración y 5 de resolución. Perfecto. Y finalmente, Graciela Cucines, de Libres del Sur, 14 de ley, 7 de declaración y 21 de resolución. Bien, más allá de si se aprobaron o no. Claro, estos son los proyectos que se han presentado, que presentaron desde el 2013 hasta ahora, hasta este último mes. En el caso de los proyectos aprobados, aprobados de ley, recordemos, a ver, el proyecto de ley es complejo porque requiere un gran trabajo de cada legislador, la presentación, el buscar los consensos, primero los consensos dentro del mismo bloque, recordemos que en la Cámara de Diputados de la Nación son más de 250 los representantes, o sea, buscar un consenso entre bloques muy numerosos, como puede ser el del oficialismo o el de la oposición, en este caso del peronismo, es complejo. Eso lleva a que no sea tan fácil llevar un proyecto de ley y que sea aprobado. De todas maneras, los legisladores nacionales por Mendoza han logrado aprobar proyectos y tenemos esta siguiente placa para dar el detalle puntualmente de los proyectos de ley que llegaron a convertirse en ley. Empezamos por Patricia Jiménez, quizás una de las legisladoras con menos prensa, con menos conocimiento popular. Patricia Jiménez es una dirigente muy cercana a Julio Cobos. Ella presentó, bueno, como veíamos, varios proyectos de ley y tres llegaron a ser ley. Es decir, se aprobó en diputados, se aprobó en el Senado y fue promulgada la ley. Promoción de pueblos rurales turísticos, promoción turística de pueblos rurales turísticos, la prohibición de carrera de perros. Este es un tema que en muchas provincias del país, incluso en Mendoza hace unos años, era bastante usual la carrera de perros y cruel, por otra parte. Y declarar monumento histórico a la Capilla de la Asunción en La Valle. Por estos días viene la fiesta de la Asunción. Eso viene a ser un proyecto de declaración. No, no, en este caso son todos proyectos de ley. Hay una ley que dice que la Capilla de la Asunción es un monumento histórico. Perfecto. Es una ley nacional. Perfecto. Bien, es decir que hasta ahora estamos viendo tres de Patricia Jiménez, del PJ y Luis Petri. Bueno, un Luis Petri a lo mejor con más participación o al menos mediática, porque recordemos que ha sido uno de los favoritos del PRO, de Macri, más mencionado. Y que a lo mejor también puede llegar a tener más aceptación dentro del bloque oficialista. Bueno, Luis Petri fue el autor de la llamada Ley Petri. O sea, para que una ley tenga un nombre propio, digamos, es una ley que evidentemente fue muy impulsada por el oficialismo y que también recibió apoyo opositor, hay que aclararlo también. ¿De qué era la ley Petri? Limitación de escarcelaciones. Bien. El beneficio de la escarcelación en algunos casos para personas condenadas por delito. Eso pasó por el Congreso, pasó por ambas cámaras y fue una ley que, insisto, llevaba el apodo de ley Petri. Sí, ¿no? Esa fue una. Y la segunda, presentó un proyecto también Petri, buscando que se agraven las penas para conductores que provoquen accidentes de tránsito ebrios o intoxicados con alguna sustancia. Bien, bien. Bueno, continuamos con la segunda placa, donde vemos a Soledad Sosa, que fue la firmante del proyecto para que el cannabis pueda usar, la marihuana pueda usar, pueda ser usada en medicina. Esta es una ley que, bueno, generó mucha polémica, la acompañó el diputado Pitrola, uno de los más conocidos del FIT. Pasó por ambas cámaras, no está regulada todavía, pero es una ley importante, sin duda es una ley importante que causó en su momento mucha polémica y que toma de modelo la legislación uruguaya. Bien. Donde en Uruguay ya el Estado está regulando la disposición de marihuana para uso medicinal. Soledad Sosa, además, también algo polémica, si se quiere, o comentaba, porque compartió banca con Nicolás del Caño, ¿no? Hicieron esa dinámica que ellos proponen. Bueno, Soledad Sosa tiene dos años nada más de mandato, no hay diferencia de los demás, que tienen cuatro, porque cuando gana Nicolás del Caño en el 2013, dando la sorpresa por el FIT, anuncia que va a estar dos años y después su segunda va a estar los otros dos años. Eso fue finalmente. Bueno, Soledad Sosa va por otra vez diputada nacional. Eso quería aclararlo porque recién me confundí respecto a la información de que iba para la legislatura. Bueno, finalmente tenemos a Alejandro Abram, diputado del Frente para la Victoria, que va por una banca en la legislatura, en este caso sí. Y acá tenemos una particularidad. También presentó un proyecto que fue ley para incluir a conductores ebrios dentro del Código Penal. Muy parecida a la de Petri que mencionábamos recién, ¿no? Esto fue 2014 y 2015. Recordemos que desde hace unos años a esta parte, los accidentes de tránsito son realmente un problema grave para todo el país. Mendoza no es ajena a esta situación. Entonces nuestros legisladores, por distintos lugares, han apuntado a castigar con mayor vehemencia a las personas que conducen ebria y que provocan accidentes. Bueno, el ejemplo más claro está en el caso de Genaro Fortunato, en donde la defensa quizá ve como un aliciente para su defendida. Justamente que quede evidenciado el consumo de alcohol y haber protagonizado este suceso bajo los efectos del alcohol y así considerar que finalmente es un homicidio culposo porque no existía la intención, porque no estaba dentro de sus cabales. Digo, esto por ahí es el objetivo. Bueno, tal cual. Otro caso impactante en los últimos tiempos, que se está viendo qué pasó finalmente, el del acceso sur y frente a la barraca, ¿no? Donde, bueno, el acusado de haber atropellado al joven Alan se fue, se fue, apareció muchas horas después cuando se hizo el dosaje alcohólico. Bueno, estaba limpio, digamos, pero a ver, es una discusión que viene de hace algunos años y en este caso dos legisladores nacionales, mendocino, un oficial este y un opositor, decidieron meterse en el tema, los dos presentaron proyectos de ley y los dos proyectos fueron ley finalmente, ¿no? Bueno, y para cerrar, Alejandro Abram, esta es una particularidad, algo llamativo. Él presentó en abril del año pasado, el 2016, un proyecto para declarar la emergencia laboral en el país. Esto quería decir que se prohibieran los despidos. Estamos hablando de unos meses, de un segundo semestre complicado del año pasado donde se registraron muchos despidos y donde las centrales obreras estaban alertas por este tema. Bueno, Alejandro Abram tomó el guante, presentó este proyecto, recibió un apoyo importante del bloque peronista, se aprobó en la Cámara de Diputados, luego se aprobó en el Senado, pero esa ley fue vetada por el presidente Macri, que fue un veto bastante estruendoso del año pasado, teniendo en cuenta que, bueno, lo que trataba la ley era de impedir despidos, justamente. Bueno, para el gobierno nacional en ese momento no hacía falta una ley en ese sentido, entonces el presidente Macri la vetó. Perfecto. Así que, bueno, ese es el balance de nuestros diputados nacionales que terminan el mandato el 9 de diciembre. Muy bien. Bien, completa la información, el informe, las placas, todo. Bueno, muchas gracias. Y la camisa. Y la camisa no va a ver. Descollante. Descollante, descollante. Gracias, Cristian. Gracias, chicos. Bien, momento de hacer una pausa para nosotros. Muy cortita, así que no se vayan. Ya volvemos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. ¡Gracias!